Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y a la capital araucana llegó la Fundación Soluciones Colombia para desarrollar las nuevas facturaciones electrónicas a sus establecimientos comerciales. Comerciantes lo pueden adquirir desde ya. Al departamento de Arauca llegó un grupo de jóvenes con la empresa la Fundación Soluciones Colombia para desarrollar las nuevas tecnologías para la facturación electrónica. Nosotros tenemos una empresa que se llama la Fundación Soluciones Colombia, en la cual estamos desarrollando las nuevas tecnologías. Ahora nos encontramos desarrollando un software contable contable que incluye la facturación electrónica que es obligatoria a partir del año grabable 2019. Estamos haciendo tiendas virtuales, estamos colaborando con todo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología. Nuestro producto estrella ahorita es el software contable NIF, que a partir de ya cuenta con la facturación electrónica. Para el director de esta empresa se ha dedicado al proceso de la facturación electrónica en el departamento de Arauca. Pues últimamente habíamos tenido el proceso de ventas para dedicarnos a terminar con el proceso de la facturación electrónica. Ya terminamos el proceso de la facturación electrónica, entonces vamos a comenzar de nuevo con el proceso de ventas, pues porque no queríamos ofrecer algo que no podríamos cumplir, pero ya que nuestras pruebas fueron todas exitosas con el aplicativo de la DIAN. Ya podemos decirle a las personas que nuestro aplicativo cuenta con la facturación electrónica integrada y que no necesitamos de proveedores externos que nos brinden ese servicio, porque para nosotros poder garantizar el aseguramiento de la información era indispensable que nosotros mismos poder proveer esa facturación electrónica, evitar que nos contaminen de virus o de cualquier sistema malicioso que pueda afectar a las empresas que nosotros le prestamos el servicio. Los comerciantes del municipio de Arauca están interesados en esta aplicación de la facturación electrónica. Hay bastante gente interesada en el aplicativo, estamos viéndonos ahorita un poquito colgados de tiempo precisamente por eso, pero sí, la gente le ha gustado el aplicativo, es un aplicativo que cambia completamente la manera de hacer contabilidad, de una manera mucho más sencilla, mucho más técnica, tecnológica y bajo los principios de las normas internacionales contables. Por último confirmó que la mayoría de los trabajadores de esta empresa son del departamento de Arauca.